Además, estamos acá en Madepatula y quiero mostrarles unos paneles nuevos que tenemos porque los utilizamos muchísimo en los proyectos y ustedes me los preguntan muchísimo también. Me atrevo a decir que me preguntan más dónde se consiguen las cosas que cómo se hacen las cosas. Claro, porque normalmente una de las partes más importantes del proceso de aprendizaje de carpintería para hacer un proyecto personal o como emprendimiento, los que se dedican a la carpintería, es el conocimiento comercial, es decir, proveedores. ¿Quién lo hace? ¿Qué tipo de producto hacen? Y así nosotros podemos implementarlos en nuestros proyectos. Esto es un panel de bolillos. Sabemos, bolillitos que están en un panel de 60 por 2.44. O sea que yo consigo ya el panel totalmente alisado. Muchachos, uno necesito poner a pegar bolillo a bolillo. Eso no necesito hacerlo yo. Es decir, coger un bolillito y después el otro y después el otro. No, bueno, uno lo puede. Eso ya lo venden hecho, muchachos. Como les dije al principio de este video en Madepat, que está ubicado en la ciudad de Medellín. Ahorita les voy a mostrar un poquito más de la sede de Madepat. Pero lo mejor de todo es que pueden comprar vía WhatsApp. Por ejemplo, este panel, el corte que yo vengo a recoger hoy, lo compré vía WhatsApp. Vean, yo les muestro, pues, porque es que a veces se ponen muchas excusas de que queda muy lejos, de que no he tenido tiempo. No, vean, guarden este número. Y las, pues, guarden este número que es el asesor nuestro. Ahí los va a dar. Acá lo tengo. Y cualquier despiece, cualquier cosa que necesiten, lo envían, que con mucho gusto le hacen la cotización, el costeo, les mandan el catálogo digital del producto. Ahí consiguen todo, muchachos. Vean, vean, pues, les guarden este número, por favor, que es la persona que nos está atendiendo a todos los chicos y chicas de Hágalo en Casa. 320-745-7296. Sáquenle en pantallazo, muchachos, que ese es el contacto para que se hagan a los proyectos. Después, ¿verdad que yo pido así? Este es el chat de Silvia, que es la que me hace los pedidos. Aquí yo le mandé el listado del proyecto que voy a hacer, que es el que voy a recoger. Inmediatamente me hacen el despiece y el consumo de tablero. Esto es lo que vengo yo a recoger hoy. Pero vine a recoger y me encontré estos paneles a listo. Y yo dije, vean, eso me lo preguntan muchísimo, se los tengo que enseñar. Entonces, está el panel de bolillos. ¿Sí o no? Ya yo consigo el panel de 60x244, ya con todos los bolillos instalados. En este caso, esto es un panel hermosísimo en roble. Acá tengo otro panel. Este ya no es en bolillo, sino en canales. O sea, que son muchos triangulitos, son muchos triangulitos unidos, pues realmente es una tablilla, vean aquí, a la que se le hace el maquinado, para que queden tres triangulitos por tablilla. Vean, tres, acá vemos, tres, acá vemos, tres, acá vemos. Entonces, completan un panel. Este es el producto que venden, véanlo aquí. Aquí está completo, para que lo alcancen a ver grande. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver completo? No. Ahí. Ahí. Sí. ¿Sí se alcanza a ver completo ahí? Entonces, 244x60. Ya lo consigo listo. Yo ya empiezo. Si es para forrar una pared, para hacer una cabecera de cama, un centro de entretenimiento, yo ya le doy, lo corto en el largo, para la altura de la pared, y lo voy ubicando uno a uno. Con un adhesivo de montaje, lo pueden pegar tranquilamente, para no ir a dañar, con el taladro, digamos, con la punta, con el avellanador, para no ir a dañar esta tisura tan bonita. Con un adhesivo de montaje, lo instalan al muro directamente. Entonces, acá tenemos otro, también está en roble. No me pregunten de precios. Ya les di el número, el WhatsApp, para que ahí ya ustedes pidan el catálogo, pregunten los precios, y ya ahí consultan absolutamente todo. Vean este otro panel. También en roble. Ya no son bolillos, ya son tablillitas. Son tablillitas de dos por uno y medio, dos centímetros por uno y medio. Se completa el panel de 60 centímetros, por dos cuarenta y cuatro, todos en la misma medida. Aquí la diferencia es que este no tiene un fondo de triplex. Este tiene unos varilloncitos que lo sostienen, para que usted ya le dé el fondo deseado. Muy bien. Y el que yo más consumo son estos dos. Ese fue el primer producto que se sacó en panel alistonado. Lo que no sabía era que ya también venía entonado. Este fue el que yo compré hoy, el que ya viene entonadito. Porque voy a hacer, vean, acá les muestro el proyecto. Porque voy a hacer una barra deslizable en pino, pátula, alistonado. Ese es el tablero tradicional. Vean ahí. Ese es el tablero tradicional de pino alistonado, con el que pueden hacer cocinas, clósetes, centros de entretenimiento. Esto, en este caso, tiene un espesor de 15 milímetros y viene en medida de 1.22 por 2.44. 1.22 por 2.44. Hasta que ustedes pasan el despiece. Por ejemplo, yo pasé el despiece de mi proyecto de la barra desplazable, ahorra espacio. Que ya la van a ver la otra semana. Van a ver el reel. Pero acá ya recibo todas las piezas cortadas, listas para armar. Y las bancas van a ser en alistonado. Los espaldares de las bancas. Yo pedí que el panel me lo cortaran en tres, para yo cortarlo al medio y que cada pedazo de esto sea el espaldar de una bancada. Acá porque está muy empolvadito, pues obviamente por producción. Pero ya lo entregan totalmente listo. Quiero que enfoques, quiero que enfoques allá, Silvia, para que sepas dónde estamos esto. Para que los muchachos sepan dónde estamos. Si escriben al WhatsApp que yo les acabo de dar, ahí Sergio les va a dar el catálogo. Estamos en Madepatula. Esto queda en toda la salida de la autopista Medellín-Bogotá. O entrada pues a Medellín por la bomba, esa es la bomba de Moravia, ¿cierto? La de acá. Pues la de Zamora creo que es, creo que la de Zamora, la de Zamora es, la bomba de Zamora. Pero no necesitan venir. Acá es muy bacano venir porque pues obviamente uno se antoja de un montón de cosas. Por la segunda bomba. Ahí hay un retorno en la segunda bomba. El primer retorno, ahí queda. Pero lo bueno de venir es que vean. Venga, yo leemos una cosa. Vamos por acá. No solamente son paneles alistonados, muchachos. O los tableros alistonados. En Madepatula, este es de Teca. ¿Sí tiene señal? Este es de Teca. Estos son de Roble. Y también encuentro productos como marcos de puertas, muchachos. Los marcos de las puertas en pino o en roble ya se pueden encontrar totalmente listos. Guarda escobas, molduras. Se está sacando una nueva línea de molduras también. Aquí pueden ver, pues, obviamente, me estoy metiendo por aquí. Yo creo que sin permiso. Pero es que uno tiene que curiosear también. Vean. Listones, bolillos, varillones. Este es un producto que yo también consumo mucho. Por ejemplo, el corral. El corral de la última cama que realicé. Lo hice en varillones de 4, de 3x3, perdón. En varillones de pino de 3x3. Y ese varillón se consigue con el largo de 3 metros. Entonces ya uno le va dando la media. Venga por acá, muchachos, para que conozcan. Venga. Vean. Todo esto son varillones, muchachos.